¡Hola a todos! Bienvenidos a Plutonio Extremo. Vamos a jugar The Legend of Zelda Majora's Mask. En el episodio anterior llegamos al pueblo Goron. Descubrimos que los Goron están congelados de frío, y que un anciano se fue al pico nevado y no ha regresado, y su PB está llorando sin parar. Y luego de eso nos encontramos de nuevo con Caipora Gaibora, que nos guió hacia un pequeño santuario donde se encontraba la lúpara de la verdad. Y con esa lúpara de la verdad pudimos ver a un fantasma Goron que nos trajo hasta este lugar. En este vídeo vamos a ver qué es lo que quiere ese fantasma, ¿ok? Hmm, interesante lugar, ¿eh? Muy interesante. Y aquí está el fantasma. Ok, hola, señor. Ah, no me dejes que tengo que... ¿What? Ay, hablar, ok. El ser volador dijo que aquel que podría verme llegaría pronto, Goron. Oh, habla de Caipora Gaibora, ¿no? Parece que se ha cumplido, Goron. Doy Darmani tercero, Goron. La sangre de los orgullosos ceroes, Goron. Corren por mis venas, Goron. Me resulta extraño decirlo, pero cuando estaba vivo, fui un veterano y renombrado guerrero Goron. Sí, Goron. Cuando estaba vivo, Goron. Pero, de todos modos, Goron, ahora estoy muerto, Goron. Estaba bien hasta que fui al pico nevado por mi cuenta, esperando poder ahuyentar a un demonio, Goron. Había causado grandes estragos en mi pueblo, Goron, Goron. Entonces, la ventisca del pico nevado me llegó hasta el valle, Goron. Y ahora, Goron, aquí estoy, Goron. ¡Qué exasperante, Goron! ¿Cómo soy? Solo puedo ver como el pueblo Goron se va enterrando poco a poco en el hielo, Goron. ¡Habré muerto, pero no puedo descansar en paz, Goron! Así que, puedes usar una magia, ¿verdad, Goron? El ser volador me dijo que eres capaz de usarla, Goron. Te lo suplico, Goron. Devuélveme a la vida con tu magia, Goron. Si está más allá de tu poder, entonces te suplico que en su lugar hagas esto, Goron. ¡Tona mis pesares, Goron! Cualquier cosa que puedas hacer será suficiente, Goron. Por favor, ¡tona mis pesares, Goron! Ok... Ok... Quédate quieto, que esto posiblemente duela un poco. Voy a melodía más tranquilizadora, Goron. Mis pesares están enfumando en la canción Goron. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video